Cada vez hay más coches que circulan con la ITV caducada. En España uno de cada tres vehículos sigue en la carretera sin tener la inspección... ...y eso también ha incrementado las víctimas mortales. De hecho cada día muere una persona como consecuencia de quienes no pasan la ITV... ...muchas veces por descuido y otras a sabiendas de que hay que pasarla. Enseguida les contamos a cuánto puede ascender la multa. Muy buenas tardes, hoy también abordaremos el problema de la salud mental y el trabajo. Escuchen este dato, más de la mitad de los españoles, el 61%, aseguran haber padecido un problema así recientemente. Ansiedad, depresión, insomnio... ...son obstáculos que afectan sobre todo a los jóvenes y especialmente a los que están en paro. La frustración por no conseguir un empleo es mayor en el medio rural y en especial en el caso de las mujeres. Una buena alternativa para volver a recuperar la motivación es apuntarse a los programas de empleo. Acabas frustrada en que no encuentras trabajo. Ahora mismo está costando que los jóvenes puedan acceder a los trabajos. Es una sensación de impotencia un poco, la verdad. Te piden siempre experiencia, cualificación, estudios... ...y es algo que hasta dentro de bastante tiempo no vamos a poder tener. Bajan las listas de espera en Castilla y León. Ahora se sitúan en 116 días. Una cifra menor que hace un año contrasta con la media nacional. Se cerró 2023 con más pacientes sin intervenir que nunca. Castilla y León supera con creces el estándar mínimo de detección de patologías en la prueba del talón. La comunidad diagnostica a día de hoy y desde 2021 hasta 15 patologías frente a las 7 actualmente obligatorias y también frente a las 11 comprometidas por el gobierno para las próximas semanas. Aunque el objetivo es que en 2025 todas las comunidades lleguen a un mínimo de 23. En Castilla y León, Vox ha registrado un escrito para pedir que la socialista Ana Sánchez deje de ser vicepresidenta segunda de las Cortes. Aseguran que su comportamiento con los de Abascal es irrespetuoso y que no procede con alguien que ocupa ese cargo. Este viernes el gobierno autonómico cumple dos años de mandato. Esta mañana Alfonso Fernández Mañueco ha hecho balance frente a los suyos. Dice que las cifras avalan sus políticas y con esa confianza se presentan de cara a las elecciones europeas donde plantean ser la alternativa seria y moderada a las políticas de Sánchez y sus socios. El Congreso de los Diputados finalmente citará a comparecer al presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Aunque en un primer momento no estaba en la lista incluido, al igual que su compañero José Luis Ábalos, el PSOE ha decidido incluirlos en la lista de comparecientes. En unos minutos lo vemos. Y siguen bajando las temperaturas mañana incluso con algunas heladas débiles en zonas de montaña. Además en el norte ambiente más nuboso y precipitaciones débiles en la primera mitad del día. Más de la mitad de los españoles admiten tener problemas de salud mental. Según un estudio de la OCU, el 61%. Los más habituales son, por este orden, estrés, insomnio, ansiedad y depresión. Pero no es el único dato que nos deja esta encuesta. Hasta casi el 70% de los que buscan ayuda frente a sus problemas mentales recurren a la medicación. Y el 58% a terapia. Pero uno de cada tres lo acaba dejando, acaba dejando la terapia porque no puede costearlo. En esa encuesta de la OCU han participado más de 2.000 personas de todas las edades. Y se constata que los jóvenes son los más afectados. Sobre todo los que tienen problemas económicos y familiares. Hoy además hemos conocido otro informe elaborado por la Fundación Santa María a la Real. Asegura que el 60% de los chicos y chicas que están en el paro tienen más riesgo de sufrir problemas de salud mental. A veces pasan días, semanas o incluso meses sin encontrar un empleo. Eso genera frustración especialmente para los que viven en el medio rural y en especial para las mujeres. Para volver a recuperar esa motivación son importantes los programas de empleo. Hoy se ha presentado un informe que ha valorado la Consejería de Familia. De ahí la importancia de seguir incidiendo, de ahí la importancia de seguir poniendo medidas encima de la mesa. Y un trabajo coordinado, tanto la administración como las empresas, como las entidades del tercer sector, las entidades locales. Incertidumbre, ansiedad o frustración. Son emociones a las que se enfrentan muchos jóvenes a la hora de encontrar trabajo. Frustrada porque no encuentras trabajo. La situación al final, que no es tan fácil. Para ellos es muy frustrante. Un estudio de la Fundación Santa María a la Real revela la problemática de cómo la falta de empleo afecta su salud mental. Genera ansiedad, muchas veces cuadros que incluso pueden llegar a depresión y desesperanza vital. Pese a la formación y cualificación, Castilla y León es la séptima comunidad con más desempleo juvenil de España. Hay jóvenes que están muy sobrecualificados. En las empresas te piden siempre mucha experiencia. Los jóvenes de Castilla y León en gran parte también se ven sobrecualificados muchas veces para las ofertas laborales que encuentran en el territorio. Una situación que se agrava en las zonas rurales y afecta en mayor medida a las mujeres. El 60% de las mujeres que se encuentran en situación de desempleo tienen riesgo de padecer problemas de salud mental frente al 40% de los hombres. Un estudio que refleja la importancia de ampliar los programas de empleo y que estos aborden el cuidado de nuestro bienestar emocional. Este que ven es un modelo de nómina. Lo que está señalado en esos conceptos es lo que cobra el trabajador, el salario neto. Pero después hay otros costes a los que tiene que hacer frente la empresa por cada empleado. Son impuestos y cotizaciones. Y llegan a suponer alrededor del 35% del total de la nómina. Pues esos costes que se incluyen en la nómina han enfrentado posturas en la última semana entre empresarios y gobierno central. El presidente de la COE propone que sean los trabajadores y no sus empresas los que ingresen las cotizaciones y el IRPF a la Seguridad Social y Hacienda. Varios ministros ya han descartado la propuesta. A vueltas con el coste laboral, desde la COE proponen que sean los trabajadores quienes paguen sus impuestos y la seguridad social. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. Unas declaraciones posteriores a que rechazasen la ley de reforma de las pensiones y que han indignado a la ministra de Trabajo. Que deje de jugar con estas propuestas que son propias de mi ley. Los costes laborales incluyen el salario, las cotizaciones sociales, los costes de formación profesional, los beneficios de convenio y los impuestos. Y para la patronal sería una medida educativa. Si el trabajador tuviera que pagar sus cotizaciones y tuviera que pagar sus impuestos, todos los meses descubriría cuando el gobierno, la autonomía o quien corresponda le sube los impuestos y le sube las cotizaciones. Y en la calle, división de opiniones. No estaría mal que los trabajadores sepan lo que le cuesta a la empresa tener un trabajador. Si los trabajadores sabemos que pagan mucho más por nosotros que nosotros pagamos, pero también sus beneficios son más grandes que los que llevamos nosotros. Me da igual que me lo den a mí y yo lo traslade a la seguridad social o que sea a la empresa. Si cometes un error o se te olvida o alguna cosa, que tengas que ser tú responsable de ese trámite me parece mal. Los paguen las empresas o los trabajadores. Lo cierto es que España es el país en el que más ha incrementado esta presión fiscal. El grupo parlamentario de Vox ha pedido hoy la dimisión de la socialista Ana Sánchez como vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León. Este es el escrito que han registrado. La acusan de señalar a sus procuradores, a los de Vox, como responsables de una campaña de acoso. El PSOE replica que son ellos los que lo sufren. También ha hablado del asunto el PP, que ha pedido cordura y que si tienen diferencias, dicen, las resuelvan en los tribunales. Que Ana Sánchez deje de ser vicepresidenta segunda en las Cortes. Es lo que Vox solicita en este escrito que ya ha registrado. Sus declaraciones no son propias de su representación institucional en esta Cámara. Se refieren, por ejemplo, a mensajes en redes sociales como estos. Justo después dice Vox de que algunos de sus miembros fueran atacados este fin de semana en Guecho. La condena a esos actos que Ana Sánchez hizo después. No es sincera. Eso es lo que dice Vox, que habla en su escrito de actitud profundamente antidemocrática y asegura que a ellos ella les ha calificado... Como termitas, como fascistas. E incluso no descartan acudir a los juzgados. Nos está acusando de haberla amenazado. ¿Por qué Ana Sánchez ha hablado de amenazas contra ella que vendrían del entorno de Vox? Para el PSOE todo esto... No deja de ser indignante. Están intentando embarrar el debate público. Están intentando trasladar a la opinión pública que todos somos iguales. Y no lo somos. Los socialistas recuerdan que quienes han recibido amenazas en los últimos tiempos han sido ellos. No nos atemorizan. Y no vamos a entrar en su juego. Ante esta situación, el PP lo que les pide... Les invito a unos y a otros a que si tienen algo que decirse o algo que reprocharse, lo hagan en los tribunales. Y que dejen las Cortes, dicen los populares, para las cuestiones que realmente importan a la gente. Tres enmiendas propuestas por PP y Vox en las Cortes no serán finalmente tramitadas. Se trata de las que hacen referencia a la ley del ruido, la ordenación farmacéutica y la sanidad animal. El PSOE le había denunciado porque consideraba que esas y otras enmiendas suponían la modificación de leyes saltándose el procedimiento ordinario. Aunque el PP replica que es algo habitual en todos los parlamentos. Otras 10 enmiendas, también de PP y Vox, seguirán adelante en su tramitación. Reunión hoy del Comité Ejecutivo Autonómico del PP. El encuentro ha servido para marcar la estrategia de cara a las elecciones europeas, pero también para hacer balance de los dos años de gobierno de coalición en Castilla y León. Es lo que ha destacado Alfonso Fernández Mañuco frente a los suyos esta mañana. Dice que su gobierno funciona cuando se cumplen este viernes dos años de mandato y que las cifras así lo avalan. También ha pedido a los suyos que la confianza que recibió de los ciudadanos en las elecciones autonómicas y que luego se vio reflejada también en las siguientes citas electorales, en las municipales y en las generales, se tiene que repetir en la próxima cita en las europeas del 9 de junio. Dice que tienen que salir con todo, que buscan una movilización masiva y que se presentan como una alternativa seria y moderada a Pedro Sánchez y sus socios. Con la certeza de estar cumpliendo con los deberes. Dejé claro cuál era mi proyecto. Seguir mejorando, seguir modernizando. Se refiere así Fernández Mañueco a los servicios públicos, al apoyo a las familias, a la economía. También la sanidad de Castilla y León está entre las mejores de España. Lideramos el incremento de las exportaciones en España. Creamos oportunidades, creamos empleo también y además lo hacemos bajando impuestos. También por poner la vivienda como prioridad y estar al lado del campo. Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos me parecen profundamente justas y vamos a alzar la voz. Con todo eso les ha pedido hoy a los suyos... Mantener la tensión por un lado y pisar el acelerador. De cara a unas elecciones europeas en las que el PP de Castilla y León espera tener... Esa gran victoria que esperamos en toda España y que se merece en todos los españoles. Resultado dice que sirva para enviar a Europa un mensaje que exprese... No a Sánchez, no a la amnistía, sí a Alberto Núñez Feijó, sí al Partido Popular y sí a la Constitución. Como broche de oro al ciclo electoral. Hoy hemos conocido el dispositivo que se ha preparado para mantener la seguridad de los asistentes a la campa de Villalar el próximo 23 de abril. Más de un centenar de efectivos de protección civil y 250 agentes de la Guardia Civil. Este año, como saben, los actos del Día de Castilla y León se van a repartir por todas las provincias. Y eso es algo que no ha gustado, entre otros, al alcalde de Villalar. A mí no me ha gustado nada lo que se ha hecho de dividir la fiesta. Este año sí que hemos ofrecido una programación en Villalar y también en otros puntos geográficos. Al fin y al cabo somos una comunidad autónoma muy extensa. Todo el mundo tiene también su derecho a poder celebrar este Día de la Comunidad. Sin embargo, en la provincia de Valladolid solamente se celebra en Villalar. Y en la provincia de León también habrá actividades el Día de la Comunidad, tanto en Ponferrada como en la capital de la provincia. Allí el grupo de música leones Prieto Picado ha rechazado actuar el día 23. Argumentaron que dadas las implicaciones políticas del acto, ellos deben estar fuera. Y hoy hemos sabido también que la UPL va a entregar silbatos para una gran pitada ese día. El delegado de la Junta ha dicho que espera que no haya boicot de las actividades que han organizado. No hay ninguna intención de ofender ni de molestar a nadie, sino que lo único que se pretende es realizar una serie de actividades festivas, de carácter sobre todo familiar, en la cual al final quien quiera participar y quien quiera acudir a esas actividades puede hacerlo. Sin más, yo no voy a entrar en opiniones personales, cada uno es libre de opinar y de defender y de hacer ese día de forma libre, pues lo que entienda oportuno. Más cosas. El BOE ha publicado la convocatoria de las elecciones europeas para el domingo 9 de junio. En ellas, los españoles escogeremos a 61 de los 720 representantes del Parlamento Europeo. Desde hoy y hasta el 30 de mayo se puede solicitar el certificado de inscripción en el censo necesario para emitir el voto por correo. La campaña electoral comenzará el 24 de mayo. Y tal y como se esperaba, el Congreso ha rechazado hoy anular la ley de amnistía, que es lo que le había pedido el Senado. Una decisión que ha tomado la mesa del Congreso y que, según el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, debería haberse debatido en pleno. Desde el PSOE se le ha recordado al PP que cuando esté aprobada la norma, si lo cree oportuno, puede acudir al Constitucional. Y en la comisión sobre el caso Coldo en el Congreso, finalmente el PSOE sí va a citar al exministro José Luis Ábalos, una exigencia de sus socios. Pero no solo eso, también entra en la lista uno de los cabecillas de la trama, el presidente del Zamora Club de Fútbol. Inicialmente no estaba citado, pero finalmente el PSOE ha pactado con sus socios que Víctor de Aldama comparezca ante el Congreso de los Diputados. Víctor de Aldama está en el centro de la trama de la compra ilegal de mascarillas durante la pandemia. Y de hecho la Guardia Civil ha revelado, entre otras cosas, durante este periodo de tiempo, que presuntamente habría comprado el Zamora Club de Fútbol con el dinero de estas comisiones ilegales. La investigación continúa, pero por ahora lo último que sabemos es que el juez ha permitido a Víctor de Aldama de disponer de 2.000 euros mensuales para sus gastos familiares. Se cumplen cuatro años de la muerte de David, el joven de Laguna de Duero, en Valladolid, que apareció sin vida y con signos de violencia en pleno confinamiento. Y la familia sigue pendiente cuatro años después de que pueda reabrirse el caso, después de que la titular del juzgado lo archivara de forma provisional al no existir pruebas contundentes. Solo el año pasado, 119 personas fallecieron en las carreteras de Castilla y León. Son más muertes que en 2022. La causa más frecuente es la distracción al volante, pero hay otras y algunas están relacionadas con no pasar la ITV. Las multas por no pasar la ITV pueden llegar hasta los 500 euros. Son importes elevados, pero no parecen disuadir a los conductores porque las sanciones han llegado a aumentar más del 80% en la última década. En 2022, más de la mitad de los coches de Castilla y León contaban con más de 15 años de antigüedad y eso supone más defectos y también más peligro a la hora de circular. Hoy, en una mesa redonda, se ha analizado este alto grado de incumplimiento. Cada día muere una persona por no haber pasado la ITV. Muchas veces el propio conductor ni sabe que el coche está en mal estado porque no ha venido. En España, uno de cada tres vehículos circula sin ella en vigor. El país de Europa con un mayor porcentaje de incumplidores. A veces por descuidos y otras con conocimiento de causa. Es precisamente ese sector de gente que voluntariamente no quiere venir a la ITV que más peligroso a efectos de seguridad viales porque normalmente sus vehículos son los que no están en buen estado y por eso no vienen a la ITV. Y esto preocupa. Pasar esta revisión evitaría 700 muertes al año. Dentro de los atendentes que hay en ITV, los más frecuentes son frenos e iluminación. A lo que se suma la antigüedad. Un vehículo con más de 11 años tiene mayor probabilidad de sufrir un siniestro. No todo el mundo puede cambiar a un coche eléctrico, no todo el mundo puede tener un coche de 5 años, no todo el mundo. Entonces hay que velar para que todos los coches que circulan estén así. Las multas van desde los 200 hasta los 500 euros. No es lo mismo ir con la ITV caducada o que la estación ITV ya te haya reconocido el vehículo como un informe negativo, con lo cual ya tienes unas deficiencias graves, con lo cual la multa evidentemente solo es económica, se agravará. En apenas 10 años se han duplicado las sanciones. En 2023 rondaron las 50.000 en Castilla y León. Hoy hemos conocido los datos de las listas de espera a nivel nacional. En Castilla y León se han reducido en el último año en 7 días, pasando de 123 a 116 de media para tener esa intervención. Contrasta completamente con la media nacional. Nunca hubo un dato tan negativo. Son 128 días de espera. De hecho, en el año 2023, 900.000 pacientes se quedaron sin su intervención. Como siempre, traumatología es la especialidad en la que más lista de espera hay. Los ciudadanos están esperando más de lo que deberían y esto al final impacta, no solamente en su salud, sino también impacta en nuestra economía. Y creo que tenemos que hacer un abordaje serio y eso es lo que quedamos con el resto de las comunidades. Una de las cosas que tenemos como una prioridad es volver a regular las listas de espera. La prueba del talón es un cribado que se realiza a los recién nacidos y que sirve para detectar enfermedades. Pedro Sánchez anunció ayer que el gobierno va a aumentar el número de patologías mínimas que las comunidades autónomas deben localizar en esos análisis. En el caso de Castilla y León ya se hacen más que en otras regiones. Castilla y León supera los estándares mínimos desde el año 2021, cuando la Consejería de Sanidad implementó tres nuevas patologías hasta alcanzar las 12. Además, desde el 25 de enero de este mismo año, la comunidad ya llega a la detección de 15 de ellas. Son cifras que chocan con las hoy comprometidas por el gobierno, que quiere subir los mínimos de 7 a 11 enfermedades en las próximas semanas. Pero el objetivo, la ministra dice, va más allá, quiere duplicar esa cifra hasta alcanzar las 23 a principios de 2025. Algunas comunidades ya superan esa cifra a día de hoy, pero otras todavía están en los mínimos. De las 11 patologías que cubre la prueba del talón en Asturias a las 44 que detectan en Murcia, hay una diferencia de 33 enfermedades. Con esta nueva ampliación, en Castilla y León se elevará el diagnóstico de 12 a 15, por encima de la cartera básica obligatoria, pero inferior al resto de autonomías. Es un grave problema de equidad que unos niños se beneficien de un clígado ampliado y otros niños no, dependiendo simplemente de su código postal. La prueba del talón se trata de la extracción y análisis de unas gotas de sangre del talón del recién nacido para detectar la presencia de algunas enfermedades congénitas. Se les traen unas gotitas de sangre en los primeros días de vida y analizando estas gotitas de sangre se puede hacer un diagnóstico precoz de ciertas enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras. Para los expertos, pasar de 11 a 18 cribados neonatales sigue siendo una cifra insuficiente. Llegar a 23, como se espera para el primer trimestre de 2025, ya será una cifra razonable. Un paciente tendrá que ser indemnizado en Palencia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Junta a pagarle 80.000 euros por un diagnóstico erróneo. Creyeron que tenía cáncer y le extirparon la laringe. Se ha quedado mudo. Ocurrió hace casi cuatro años en este hospital de Palencia. Le extirparon la laringe tras un diagnóstico erróneo de cáncer, dejándole, según apunta la sentencia, resultados irreversibles. El juez considera que se precipitaron y que deberían haber realizado antes una biopsia para confirmar el diagnóstico. Tras esta negligencia médica, el paciente no puede hablar ni ingerir alimentos sólidos y además sufre rigidez en diferentes partes del cuerpo. Faltan dos meses para la EBAU. Recuerden que este año todavía no entra en vigor el nuevo modelo previsto para 2025, en el que, por ejemplo, se van a penalizar errores ortográficos o gramaticales. Aún así, hay dudas de cómo será el examen de este curso, que también traerá algunos cambios. Vamos a verlos. ¿De qué materias tengo que examinarme? Serán, como siempre, cuatro. Lengua, segundo idioma, una materia específica y la que se elija entre Historia de España y Filosofía. ¿Puedo examinarme de Historia y Filosofía a la vez? Sí, puedes examinarte de una de la parte obligatoria y de la otra para la voluntaria, y así poder subir nota. ¿Tendré varias propuestas de examen? No, solo tendrás una, aunque con varias preguntas para que puedas elegir cuál resolver. ¿Qué pasa si repito algún examen de la EBAU y obtengo peor nota? Siempre se mantendrá la más alta, tanto para los exámenes de la parte obligatoria como en los que hagas para subir nota. ¿Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad? Eso no cambia. La nota media del bachillerato supondrá un 60% y la parte obligatoria de la EBAU un 40%. ¿Puedo acceder a la universidad suspendiendo la selectividad? Sí, siempre que la nota media de la EBAU sea superior a 4 puntos y la nota total de acceso supere el 5%. En nuestros pueblos hay unos 500 policías locales, frente a una presencia mucho más numerosa en las ciudades. Hoy la Consejería de Fomento ha animado a los municipios limítrofes a asociarse para poder prestar a sus vecinos este servicio. En estas jornadas, en las que han participado 150 localidades, se ha promovido la agrupación municipal para la prestación del servicio de policía local. Hay plantillas policiales, como estamos viendo en esta jornada, que no llegan a poder cubrir los servicios a los que están obligados las policías locales. Las policías pequeñas, obviamente, si se juntan con otras, la Unión Hace la Fuerza, pueden prestar mejor servicio a los ciudadanos. La Asociación de Policía Local de Alba de Tormes-Terradillo es la única que existe actualmente en Castilla y León. En el 2016 se hicieron todos los trámites necesarios para poder asociarnos y prestar un servicio integrado de las dos plantillas, como una sola policía. Por eso hoy están aquí, para compartir sus experiencias y conocimientos, al igual que los representantes de otras asociaciones de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha. Genera sinergias muy positivas para la mejora de los servicios de seguridad pública. Nosotros éramos cinco agentes y ahora somos con la asociación 12. Entonces podemos dar más servicios, podemos dar más turnos. Como por ejemplo en el verano, cuando la población se incrementa. En Castilla y León, 79 municipios disponen de policía local y 63 tienen menos de 20.000 habitantes. Todos ellos son potenciales candidatos a participar en esta iniciativa. Lo que ven entre llamas es la Bolsa de Copenhague. Un incendio se ha desatado a primera hora y ha derrumbado parte del techo y la aguja de su torre. Lo ven. No ha dejado heridos, pero sí un destrozo tremendo en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Un símbolo con 400 años de historia. Ocurre casualmente cinco años después de una imagen muy similar, la de la Catedral de Notre Dame, que quedó destrozada por el fuego. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el agua patos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y de cantar hasta debajo del agua. Somos muy de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebernosla de un trago una y otra vez. Y vuelta a empezar. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Nace la Fundación Escuela Internacional de Cocina. Este proyecto pilotará en torno a tres ejes. Formación, innovación e investigación. Dentro de ella estará la Escuela Internacional de Cocina. Y con la fundación se pretende llegar a más países y realizar colaboraciones con la industria agroalimentaria. La fundación tendrá una parte muy importante que va a ser la parte del hub de innovación. Crear talento y que este talento haga más competitivas a todas las empresas del sector turístico, gastronómico y etnológico de Castilla y León. Vuelve uno de los premios de periodismo más prestigiosos de nuestro país. Vinculado con la información internacional para corresponsales y enviados especiales. Se entrega en Segovia a mediados de mayo. El Cirilo Rodríguez ya tiene su terna de finalistas de este año. En total son 13 las candidaturas que se han presentado a esta edición número 39 del premio Cirilo Rodríguez que organiza la Asociación de Periodistas de Segovia. Nos han contado que la deliberación del jurado ha sido muy intensa. Ha leído mucho debate hasta conseguir llegar a esa terna de finalistas. También recordar que hay que esperar ahora hasta el 17 de mayo en esa gala del parador. Será donde se decida quiénes son los finalistas y quién es el ganador. También habrá unas jornadas de periodismo en lo global que van a hablar de la interacción entre los corresponsales y los periodistas locales. También, por supuesto, la mesa de los finalistas. Será el presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López, quien daba a conocer esa terna. Ana Bosch, que es analista de RTVE y enviada especial a determinadas situaciones en conflicto o eventos internacionales. Sara Gómez, que es corresponsal de EFE en distintos sitios, con distintas coberturas. Y Luis de Vega, que es periodista del país. Y más imágenes. El periodista Graciano Palomo ha presentado esta tarde en Salamanca el libro Éxodo y Poder. En el acto ha participado y lo ven el presidente de la Junta. Palomo resume en este trabajo casi 50 años de la historia del centro-derecha. Desde la Fundación de Alianza Popular por parte de Fraga hasta la victoria de Núñez Feijo el pasado mes de julio en Las Generales. Después del éxito que cosecharon el año pasado con miles de visitantes, vuelve el proyecto cultural Itinerarte. Una selección de obras que van a recorrer varios municipios abulenses y que hoy han hecho su primera parada en Arevalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!